Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal GigaExperimentos Hoy vamos a poner a prueba dos tipos de slimes Uno caro y otro barato, así que vamos a empezar Vamos a ver que dos slimes vamos a poner a prueba El barato es este, el de la izquierda y el caro el de la derecha Evidentemente en formato hay una diferencia bastante clara El baratito viene en una cápsula así de plástico Y el caro en un bote de aluminio, pues con serigrafía y mucho más chulo Pero vamos a ver el contenido, porque es lo que nos interesa, el propio slime Abrimos la tapita o la esfera esta de plástico Y vemos que el slime barato es como mocoso, tiene una textura así como pegajosa Bueno, ahí lo dejamos, vamos a ver el slime caro Pues bueno, lo primero que vemos es que viene dentro de una bolsita Bueno, ya hay una pegatina que indica el color del slime porque había varios a elegir Vamos a abrir la bolsita porque esto asegura que el slime no se va a secar Y va a estar en perfecto estado en el momento en que lo compremos y lo abramos Bueno, aquí tenemos el slime, vemos que es como galaxia así en fantasía con purpurina Y su textura es mucho más dura, es como más contundente, no sé cómo decirlo No es tan mocoso, es distinto pero igualmente agradable y satisfactorio al tacto Vamos a empezar ya el test Aquí tenemos una báscula que pesa muy exacto gramo a gramo Y vemos que el barato pesa 18,86 Y vamos a ver cuánto pesa el caro 59,58 Por lo tanto, un kilo de slime barato valdría 53 euros Y un kilo del caro 83 Así que, evidentemente, aunque haya más cantidad Aún así, por kilo saldría más caro el caro Vemos la transparencia del barato Consigue una transparencia bastante buena Se ve a través, pero no es tan traslúcido como el caro Este caro consigue ser prácticamente transparente Si no fuera por la purpurina que lleva en su interior Y aguanta mucho el estirado Porque hasta que se quiebra, se hace el agujero Pues imaginaros el grosor que tiene esta capa que creamos al estirarlo Bueno, es bastante mejor en ese aspecto el caro Vamos a ver el tema del estirado A ver cómo lo soporta Primero estirado rápido y vemos que quiebra Y ahora veremos el estirado lento A ver si es capaz de llegar a una longitud bastante decente Sin quebrarse Ahí vemos que se ha quebrado Después de estirar ha sido lento Pero, bueno, consiguió bastante El estirado rápido del caro Vemos que quiebra, efectivamente Pero el lento es mucho mejor Puesto que consigue muchísima más distancia De hecho, se saldría de plano Por lo tanto, vuelve a ganar en este sentido el caro Vamos a ver el rebote Dejamos caer a la mesa Y el barato es como cataplasma No sé cómo decirlo Es como plaf No rebota nada Y el caro es como una pelota Por lo tanto, este también gana Ya queda mucho más juego A la hora de manipularlo El tema del corte Porque también podríamos usarlo Pues para hacer, bueno, pues como si fuera plastelina Barras de pan O cualquier figurita Y tenemos que cortarlo Porque estamos preparando comida de slime Pues aquí veríamos como el slime barato se corta Pero, bueno, hay que arrastrar ahí un poco Sin embargo, el slime caro se corta súper bien Y esto, pues lo mismo que he dicho antes A la hora de jugar con él Pues facilita mucho las cosas Ya que podemos hacer, pues, bueno Cortes mucho más limpios Y, bueno, pues podemos jugar a ser carniceros Y estamos cortando un poquito de lomo, por ejemplo Y vamos al penúltimo test Es el de disparo Imaginemos que queremos usar el slime como chaleco antibalas Pues podríamos usarlo, ¿por qué no? Vamos a ver qué capacidad tiene de retener un proyectil En este caso es una pistola de Airsoft Bastante potente Disparamos Y vemos como no ha retenido el proyectil Y ha dañado o ha hecho un pequeñito bollo En la tapa Por lo tanto, no serviría como material para un chaleco antibalas Vamos a ver el slime caro Qué tal se comporta Y vemos que sí Ha rebotado el proyectil Y vemos que ha caído en el slime de abajo Se ha quedado, bueno, ha rebotado de ahí a ahí Y vemos que sí que ha frenado Puesto que solo hay un bollo El del impacto anterior Vamos a hacer ráfaga A ver qué tal Y después de seis disparos Vamos a ver cómo ha quedado La tapa Y efectivamente sí que serviría el slime caro como chaleco antibalas Y por último el test de fuego Vamos a ver si es ignífugo O sea, no se quema el slime Ponemos un poquito de muestra de cada uno de ellos Y vamos a ver qué tal se comporta el barato primero Un soplete Y le aplicamos el calor Vemos que, bueno, se quema Pero no causa llamas Sí que se hincha a causa de la temperatura Digamos que empieza como a hervir Pero ahí queda Y vamos a ver el caro Y sorpresa que el caro es inflamable Para mí esto es un fallo Porque, bueno, es un juguete para niños Y no debería ser inflamable Por lo tanto, punto muy negativo para el slime caro Que no debería ser, lo dicho, inflamable Porque es un peligro Ya que, bueno, si a mí se me ha ocurrido quemarlo ¿Por qué no lo va a hacer un niño? Y podría, pues, ocasionar un accidente Y aquí los tenemos Dejadme en los comentarios Qué slime os compraríais vosotros Yo personalmente me gusta el caro Pero bueno, cada uno que elija el suyo Y nos vemos aquí en el siguiente vídeo En el canal de Llega Experimentos Bueno, y si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Comparte Y comenta Si no Pues ya sabes El ninja Irá por ti